A orillas del precipicio, por la gracia del mar La muerte de una vacía, y yo volvamos a caer Sabes que la razón, sabes que el amor, no sufrirás de mí No sufrirás de mí, no sufrirás de mí No sufrirás de mí, por eso estoy aquí Sabes que la razón, sabes que el amor, no sufrirás de mí No sufrirás de mí, no sufrirás de mí Sabes que la razón, sabes que el amor, no sufrirás de mí Ya estaba en el cuarto, y no dejaba de quedar Yo sé que sí que es cierto, yo sé que sí que es real Que tu ángel, yo sé que no me quiso soltar Por eso estoy aquí Sabes que la razón, sabes que el amor, no sufrirás de mí Sabes que la razón, sabes que el amor, no sufrirás de mí Sabes que la razón, sabes que el amor, no sufrirás de mí Sabes que la razón, sabes que el amor, no sufrirás de mí ¡Suscríbete al canal!